Muy buenas a todos y que tal estáis bienvenidos a Tomb Raider y lo dejamos aquí en el anterior episodio Ahora Y lo dejamos aquí en el anterior episodio que lo que hicimos fue prácticamente pues una tumba Y arrasar con todos los enemigos, también conseguimos el fusil este de la segunda guerra mundial Que sea bienvenido, pero vamos a ir con el arco Uh, esto puedo quemarlo Y creo que quemando ese ya tengo todas las cosas estas listas O sea, el reto de esta zona listo Oh, me falta uno Esta es la estación que necesito encender, ¿no? Y luego tengo que reparar la torre que está ahí arriba Supongo Maravilloso Eso es quedarse literalmente con la palanca en la mano ¿Quién coño es Alex? La negra, ¿no? Sí Ah, no ¿El científico? Pues, a menos que encuentres una tienda de radios tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento Ah, no, entonces ahora por eso tengo que subir a la torre Eso parece sencillo Me acuerdo Me acuerdo Primero tienes que encontrarlo Las torres antiguas instalaban los paneles arriba Y quiero decir, bien arriba Correcto Peniel Muy bien compañera, vamos al lío Eh, ¿qué por aquí que yo pueda coger? Mira aquí cositas Un cuaderno Matías sacrificó a sus compañeros supervivientes para averiguar algo sobre la isla ¿Qué clase de persona retorcida hace algo así? Me he quedado solo Me he quedado solo Los demás han muerto Es mejor así Desde el acantilado pude ver como la tormenta destrozaba su arca Las nubes parecían una mano que salía del agua desesperada para coger su arca Ninguno sobrevivió a la ira de la tormenta La observé con detenimiento La tormenta se produjo en una zona específica y de la misma forma repentina que llegó desapareció Lo más curioso es que todo parecía premeditado Incluso sentí emociones No sé qué está pasando en la isla Aún no Pero si tengo alguna esperanza de escapar debo atender este fenómeno Ahora empiece mi verdadera tarea Pues estupendo, bien por ti compañero Vamos a coger esto Vamos a coger las flechas No, no puedo, vale Me siento poner una casita Eso quema, ¿eh? Oh, una caldera, Dios Y ella que no tiene nada Solo... Oh, Dios ¿Con lo que quema esto, tío? ¡Oh! Eso se va a poner ardiendo, colegas ¡Hombre! Esperemos ¡Uf! Ah, me tengo que patear a mí Ahora todo fresquito Exterior de la base Es bonito el juego, ¿eh? El puto juego es bonito, no lo siente Ah, está nevando ahora Muy bien En mitad de una isla tropical No hay nada aquí, ¿verdad? Nope Todo el vapor, a ver Para que no puedas cruzar otra vez por ahí Vale, otro acampamento Por ahí no puedo hacer nada Y aquí no tengo nada Vale Tampoco Lara nos... Nos cuenta nada No tengo ningún diario de ella Así que... Prosigamos Venga, hija, con el miedo Que has hecho cosas peores ¡Hostia! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Anda! ¡Un abruzo! Y ya está Como si nada Vale, gente Hay people Para esquivar el fuego enemigo Que si los he matado a todos Anda, que si los he matado a todos No lo sabes tú bien Venga, suma la cabecita No jodas, ¿en serio? ¿Te has dado cuenta tú también? ¡Pilla eso! ¡Abrasta de pecho! Espérate, la manita Lo desarmo No, pero se me ha clavado en la mano Muy bien Frutita ¡Ey! Compañero, eres malísimo, ¿eh? Te lo han dicho Vale, vale, vale Vámonos, vámonos Vámonos, que esto se ha complicado un poco ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuck! ¡Me cago en! Vale, 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 vale Tranquilos, ¿eh? Tranquilos Eh, eso explota Muy bien En teoría ya, ¿no? O sea, toda esta gente se ha mudado de aquí a aquí Bueno, alguien tiene que haber vivo Porque si no, no estaría todavía en modo combate ¿Veis? Venga, anda ¿Qué hace mierda? Anda Esto para mí, esto para mí Vale, se ha quitado el modo combate Eh, quito ¡Fuck! Venga, anda ¡Hijo puta! Con los molotov Venga, se maté Deberías haber muerto Ah, ahí está Bien, quemadito Ok A ver, esto me lo hago Por aquí, ¿no? Un libro ¡Ay! Matías es una persona despiadada No, despiadada Habla sobre la violencia y la muerte de una manera tan natural Esto es cosa de locos A lo largo de los años ha habido otros supervivientes Pero los he evitado Y se han ¿Cómo? Y se han entrometido en mi camino No he sentido compasión Pero ahora sé que necesito otras personas para avanzar Debo controlar por completo la isla Formaré un pequeño grupo de fieles seguidores Deben Deben comprender lo que es el poder y necesidad de organizar De organizarnos Y lo que es más importante Deben estar dispuestos a matar y usar la violencia Porque la forma parte Porque formará parte de su vida Necesitarán una estructura Una finalidad Y trabajo Cuando la isla sea mía Descubriré el verdadero secreto de la tormenta Estupendo O sea, Matías es un tío Es un Negan Básicamente Para los que no sepáis quién es Negan Tenéis que ver The Walking Dead Y sabré quién es Vale, pero ¿Cómo he llegado a la planta de arriba? Esa es mi pregunta Porque por aquí llego a esta Ok, muy bien Me parece estupendo Ah, espérate Puedo pegar salto normal No me acordaba No puedo, ¿No? O sí No, aquí no me deja dar el saltito doble No, no me dejan Tampoco tiene pinta de que pueda escalar por ninguna parte A mí me da igual Solamente era para registrar los cadáveres de esa gente Pero bueno Más mercenarios de estos Vale, muy bien Hola compañero Dame esto, anda Y dame esto Quieto Quieto Vale, mi pregunta es ¿Cómo lo mato? Porque es que no puedo hacer golpe cuerpo a cuerpo Vale, por aquí no hay nada que pueda coger Aparte de munición Ah, y hay más Hola amigo Venga, ataca Wow Que complicado eres Ojo y Que bien sienta, por Dios Vale, he ganado más piezas de armas Muy bien Muy bien Esto es para hacer fuego Vale, por aquí nada Por aquí es por donde he entrado Vale, vamos a subir a la planta de arriba Que había cadáveres y los voy a registrar Pero esto lo necesito Pero esto lo necesito Y eso lo voy a quemar ahora mismo Ah, gay Bien Perfecto Perfecto Ya puedo mejorar otra arma Bueno, si Puedo realizar mejoras Esto vamos a abrirlo Y un tesorito Molan No reconozco el kanji Son de la segunda guerra mundial Oh, no sabe hablar kanji Hablar Leer A ver, ¿podría investigarlo? No me he fijado Tengo que quemar esto, ¿verdad? Ah, pues no Fíjate Prosigamos No hay nada Estoy escuchando como ratas Torre de radio Oh, aquí está Vale, por aquí no hay nada Hay un campamento Vamos a quedarnos Vale, no tengo ni puntos de habilidad Tengo equipo Eso sí Nada del piolid Y nada del arco Pues a ver ¿Qué nos ponemos ahora de esto? Cargador de gran capacidad Está bien El freno de boca Voy a poner el cargador con cinta, creo yo Para que haga más rápido Y de la pipa ¿Puedo ponerme algo ahora? No Pues nada Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué puedo coger? ¿Qué puedo hacer? Vale, la he cagado Porque por aquí he entrado otra vez En el mismo sitio Vale, por aquí es el campamento Ok, ok, ok Spider Lara Spider Lara Hop Ey Ah, no Era el El de este No quería hacer la animación esta, eh Yo quería mirar antes ¿Qué había por aquí? Acaba de haber algo Ya verás Ay Dios Ya solo puedo subir arriba No me hagas esto juego, tío Se va a romper en algún tramo Uff Yo no puedo con las alturas, eh O sea, puedo con las alturas Pero si son protegidas Alturas así Uff No puedo yo ¿Sabes con la atracción esta de la feria? Que De la feria y la mágica Que subes un montón para arriba Que estás en una silla Subes para arriba Y luego caes En picado para abajo Yo con esa atracción no puedo No puedo con esa atracción Es bonita las vistas, eh Porque también así como que miramos un poco ¿Veis? Nosotros hemos estado ya al fondo Buah Tienes una experiencia una pasada La verdad Estar ahí arriba Toda la adrenalina Uff Pero Que no lo hago yo ni de coña Ni aunque me paguen Sí Fíjate Y menos por ahí Es que ni de broma Tropiezas con lo que sea Fallas un poquito Te resbalas Mmm No, que no Que no soy fan de De ponerme en peligro Chica, ¿vas a coger el tétano? No, lo siguiente Mira, mira, mira Eso, por Dios La música épica Para tú decir Oh, Dios Venga, ahora suena Assassin's Creed Hace un sartodo del águila Y dice Oh Assassin's Creed 2.5 Lara Crossover Y tú Wow, no me lo esperaba Vaya plot twist Alex Al cabo Estoy en el panel Vale La torre amplificará La señal del transmisor Deja ahí el El walkie talkie Y el nota todo el rato Hablando solo Lara, Lara Esto, lo otro Lara, hola Lara Ni puto caso Sintonizarle la radio A ver Por cierto Pedazo de reloj Tiene la colega Con el LS Pa'cá, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí Ya le cambiamos esto ¿Esto? ¿Esta? Permitir Oh, qué bien Llevamos buscándolos Desde que recibimos La llamada de auxilio Casi nos rendimos ¿Y nosotros? Tenemos su posición aproximada Pero nos vendría bien una señal Verá Ya improvisaré algo Pronto estaremos en camino Corto ¡Lara Croft! ¡Lara Croft! ¡Eres mi heroína! Oye, Reyes Acaba de sonreír Vale, Reyes La negra Una señal Prende los fuegos Algo Un fuego Bien Puedo hacerlo Y ya está Ya tiene que tirarse por aquí Agarrado un piolet Venga ya Te podéis a cagar Por donde has venido Te puedes ir perfectamente Porque si no te lo crees Ni tú Y la hostia que pegas Venga ya, hombre En fin Videojuegos, amigos Depósitos de combustible ¿A prender fuego a todo esto o qué? Uh, vale Aquí está la palanca Venga Ahora tengo que pulsar Muchas veces la X Tengo que encender esto De algún modo ¿Qué tal pegándole un disparo? No sé Simplemente Lo único que hay que hacer Compañera es esto Y créeme que se enciende El GTA se enciende ¿Por qué aquí no? Es que la bala rebota en el asfalto Y el asfalto hace que Que... No me cuento tu vida La bala tiene que estar caliente De la velocidad que coge Vamos Eso debe estar bien Ahora mismo Pero no Tendré que hacer algo Espectacularmente heroico Para quemarlo Que se queme esto Que se queme todo Y eso queme Sarte explote Y todo el mundo diga Ah Ahí No hay nada aquí tío No me lo puedo creer No hay nada tío Un estornillador Sin punta Muy importante Ah Era un pedernal Con esto debería poder Eh Podría poder encender La antorcha Donde y cuando quiera Eh Aquí hay balas Ah Corre Corre amiga Mira que te lo he dicho Le va a caer Le va a caer un rayo No se porque Pero le va a caer un rayo Si no acaba el juego Aquí hombre Y casualmente Va a darle a ella Si se hubiese quedado quieta Donde estaba No le hubiese Tocado el avión Ni de broma Pero bueno Buena la hostia Ey Bueno Que haremos con todo Ya veréis Estupendo Uff Manda huevo Viene esa gente A salvarme Y ahora tengo que salvarlo yo No se eh Pero no me convence Trapecio Balanceate En el extremo De las largas De las largas Telas que cuelan Como un trapecio Ah pues vale Oh wow Voy a entrar Espectacular Eh Quito 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 Corran Corran Hop Hostia La gacha Que me he llevado Vale Estupendo Estoy vivo Lo importante Yo la he matado En serio Pero quieres defender Estás amamonada En serio Es que eres estúpida Es que eres tontísima Tío Me mata En serio Me mata Esto que acaba de pasar Me mata Me mata Venga anda Yo podría haber salvado a este hombre Pero perfectamente Sin ningún problema Vale por ahí se continúa Vale Apagamos esto No me imaginaba Que por aquí habría algo No Quiero saltar para allá Ahí Ojo Y Todo mejora de De arma ¿No? Plop No Restos Bueno Menos es una piedra Y se escucha aquí la radio de este Pero no No puedes cogerla Habrá caído más adelante Supongo Eh fruta Un campamento aquí No puedo quitarme lo de la cabeza El cielo estaba despejado Pero una tormenta ha salido delzada Y ha derribado un avión Correcto No es lógico Lara Sabes que desafía la razón Tiene que haber una explicación Pero Todavía la desconozco Creo que he hecho algo mal Que he pasado algo por alto Tendría que haber observado el cielo Y elegir otro lugar de aterrizaje No he tenido cuidado Y Ha muerto Piensa lo que quieras Algo raro pasa Algo raro pasa con la isla esta Así que ¿Esto qué es? Que quiero ver yo El modo ráfaga ¿No? Vale El modo ráfaga Y el modo automático De la pistola Ok No tengo restos suficientes Para hacer nada Cuarto diario Eh ¿Tengo que volver a donde estaba él? Porque si es así Madre mía Vaya caminito Muy bien Más restos ¡Hostia! ¡Coño! ¡Hala! No le da ni un disparo ¡Oh! La cuerda Yo tengo el arco Y la cuerda Hasta luego ¡Uf! ¡Uf! Vale Vale Falta tú Perfecto Vale Pues vamos aquí A recolectar cositas Esto para mí Esto para mí Uy Que me resbalo A ver Si tiro de aquí ¿Qué pasa? Vale Vale Me puedo agarrar aquí Me puedo agarrar aquí Luego de aquí voy aquí Ok Los cadáveres han caído al agua Así que no puedo saquearlos Puedo modificar un arma Que eso es bueno Vale Por allí Entonces por aquí Tiene que haber algo Balas y restos Perfecto Bueno balas Flechas Y desde aquí se ve algo Que me haya podido pasar por alto Vale Un cadáver allí En principio Eh Nah pero si En principio No No hay nada Que digas tú Hostia Por cierto El agua Tiene que estar Helada No lo siguiente Todo lo que he hecho Solo para registrar Un cadáver Vaya tela En fin Prosigamos Se ha guardado la partida Ahí Así que podría dejarlo Por aquí Porque voy a 31 minutos Voy a subir aquí Un momentito Y estas cosas Me he preguntado siempre ¿Explota o no explota? Así que lo vamos a comprobar Ahora mismo Pues es que aparecen siempre En todas partes Pero no sé para qué sirven O sea No sé cuál es la utilidad Ahí no hay nada Y aquí no hay nada Ok Vale ¿Cómo llego ahí arriba? Por aquí ¿no? Nada ¿Y desde aquí puedo que llegue? Bueno Si voy por aquí Si ¿no? Ah No puedo ir por ahí tampoco Entonces Vale Creo que ya sé lo que es Creo que ya sé lo que es Buah Soy un genio Si es que soy un genio Si, 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 si Lo he hecho bien Lo he hecho bien Que maravilla Vale Y todo para unos cuantos restos Oye Me las ha dado Pero no me ha marcado Cuantos me ha dado Muy bien Vaya leche Aldea de la montaña Uh Fuego azul Hostia Mira este Me alegro de que te hayas movido Pues ya somos dos Lara Estaban tan tranquilos Y de repente Estalló la tormenta Salió de la nada No es culpa tuya Lara Yo los traje aquí Parece Japón Oye Lo solucionaremos Mayday Al habla el copiloto Yeshoff De la aeronave N177A ¿Quién más americana que es? ¿Has sufrido graves heridas Al aterrizar Y necesito ayuda ¿Alguien me recibe? Capitán Yeshoff ¿Me recibes? He usado una señal de humo Que alguien responda Maldita sea No me escucha Tengo que ir hasta aquí Su señal está ahí Tenemos que ocuparnos De los nuestros Hay que reagruparse Cuando encuentre las amas No me voy a quedar sin Sin batallar en el mando Tengo que llegar hasta él A veces Hay que hacer sacrificios Lara No puedes salvar a todo el mundo Sé lo que es sacrificarse No Conoces las pérdidas Los sacerdotes Los decides tú Las pérdidas las decide por ti Mi decisión Es que no muera Rod Para Mirador de la aldea Vale Vamos a guardar aquí Ya la partida No hay nada Por aquí puedo pillar Nope Ok Pues nada Guardamos la partida Y ya continuamos Mañana Habilidades A ver Instinto animal Superviviente Saqueo Consigo munición De los enemigos A ver Disparo certero De esto que tengo que conseguir Más Más nivel Y de esto pues Voy a ponerme este Mismamente Pulsar para impulsarte Seguido de triángulo Para lanzar arena A los ojos de los enemigos Y cegarlo temporalmente Ahora lo probamos Tengo un nuevo rango Y ahora con el triángulo Puedo Puedo pegarle un pioletazo En la cabeza Estupendo Yo tengo desbloqueada Toda esta rama Le tiramos arena Y así Pioletazo Maravilloso Vale Vamos a ver el equipo Si podemos mejorar algo El arco Fleshas de cuerda Vale Refuerzo La pipa Nada Vamos a mirar esto El cargador grande O el freno de boca El cargador grande Perfecto Ya con 350 Tengo el freno de boca Perfecto Vale Pues nada Vamos a dejar por aquí el episodio Y nada más Ya sabéis Podéis volver a hablar del vídeo Aquí abajo Como siempre Y nuestro objetivo Está allí Mañana Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós